Soy borracho, un rey en el centro de la ciudad Vivo de ti, vivo de ti En el centro de la ciudad A ver quien gana, vamos con los de aquí, con el frente Es el bonito que dice así Y que me impugna Soy borracho, un rey en el centro de la ciudad Vivo de ti, vivo de ti Vivo de ti, vivo de ti Vivo de ti, vivo de ti